Para Sagitario, el 6 de Copa los invita en estos momentos a distraerse, a divertirse, a salir de la rutina, porque están como lentos, como fastidiados y eso no es nada bueno para los Sagitarianos. Hay que darle un poco de adrenalina, de emoción e incluso si puedes activar algún tipo de ejercicio o de movimiento en tu cuerpo muchísimo mejor para evitar que los músculos también te estén doliendo. Salen algunos desequilibrios aquí en general para los signos de fuego. A todos ustedes les puede estar moviendo la parte de la salud porque las emociones están demasiado encriptadas. Me dicen comienzas a trabajar poco a poco con remodelar o cambiar algo importante en tu casa y eso te va a ayudar a tener un poquito más de privacidad si eres del signo de Sagitario.